La imagen de Teresa de Calcuta y también uno de los guardaespaldas sí sobrevivió. Tú tienes esta invitación para mañana que es la fiesta de Gloria Estefan. Felicidades a Gloria. A la señora Salinas que me preguntó de dónde es la invitación tan original, es de Natural Impressions Invitation. Señora Salinas, se lo prometí aquí, es preciosa invitación. Por si quieren hacer una fiesta. Por si quieren hacer una fiesta. También le copian a la fiesta. Un trapito bonito mañana. Para mañana, inspirado en Estudio 54, te quiero ver con peluca Mauricio. Nos vamos, me encantó estar, gracias. Gracias, mi amor.